Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo prometido es deuda. Estamos en una entrevista con Mimi Martínez porque nos llamó mucho la atención cómo ha llamado la atención el hecho, cómo ha llamado la atención el hecho de que personas, familiares necesitan, estoy tratando de tener aquí todo bien para si ustedes tienen alguna pregunta. Ahora, nomás creo que le vamos a tener que bajar aquí un poquito. Permítame. Mimi, muchas gracias. Ha llamado mucho, mucho la atención el saber que hay becas, el saber que hay becas para los estudiantes y de eso queremos hablar el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. Es un placer siempre venir contigo. Sí, hay muchas oportunidades para los jóvenes que quieren seguir estudiando, jóvenes cuyo tengan estatus legal o no tengan su estatus legal. ¿Cómo qué oportunidades hay? Por ejemplo, si ahorita nos están viendo algunos jóvenes que se acaban de graduar de high school o están los papás, ¿por dónde deben de empezar? Bueno, voy a empezar con nosotros. Yo trabajo para Tulsa Tech, Centro Tecnológico aquí en Tulsa. Tenemos seis diferentes locaciones y tenemos carreras técnicas. Si hay jóvenes que quieren seguir estudiando, quieren sacar una carrera técnica, tenemos opciones. Vamos a empezar con la beca Acelerando la Independencia. Esa beca es para los jóvenes que son residentes de los Estados Unidos, ni siquiera una residencia, donde ellos pueden aplicar si tienen menos de la edad de 24 años. Si se han graduado de una escuela del contado de Tulsa, pueden aplicar para esta beca y nosotros les pagamos la carrera que ellos escojan. Los requisitos. Aquí sí se requiere de un seguro social, ¿verdad? Correcto. Un seguro social, ser menor de 24 años de edad. Correcto. Y haberse graduado en el condado de Oklahoma, o sea, en de Tulsa, de Tulsa. Como un GED o un high school diploma. Ok. Estos son los requisitos para esta beca. La segunda beca, esta es una de las becas más populares y es definitivamente aplicar lo más pronto posible porque esta sí se va bien rápido a los fondos para esta beca. Es muy popular con nuestros estudiantes indocumentados. O sea, pueden aplicar, no hay un límite de edad para esta beca. Pueden aplicar si son indocumentados, si son madres solteras. También estudiantes que quieran estudiar una carrera que no es tradicional. Por ejemplo, una mujer en mecánica o una mujer en aviación, etc. O un hombre en enfermería. Abre una gama de posibilidades muy fuertes. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, hay muchas familias que tienen alguna empresa, por decir así, de construcción. Aquí hay muchas carreras que sus hijos pueden seguir que les van a ayudar a que hagan más profesional el trabajo y que se les sapo. Porque creo que tienen carreras hasta donde les enseñan cómo llevar a cabo uno de estos trabajos. Correcto. En las carreras no nomás les enseñan el oficio en sí. Les enseñan cómo manejar ese negocio. A qué precios deben de estar dando. Cómo manejar, cómo tener esta comunicación con los clientes. Entonces, les enseñan mucho más allá de lo típico, de nomás la pura carrera. Imagínese que usted ya sepa los permisos que tiene que tener, a dónde dirigirse para sacar los permisos de trabajo, los impuestos. Todo, todo, todo eso les enseñan y eso les va a dar un panorama muy, muy amplio. Entonces, esta es una de las becas que me decías más populares, ¿verdad? Correcto. Esta beca definitivamente es como le decimos, first come, first serve. So, terminar el proceso de admisión con nosotros y aplicar para la beca lo más pronto posible. Porque es una de esas becas que tiene fondos. Ya cuando los fondos se van, se tienen que esperar hasta el próximo año escolar. Mujeres jóvenes embarazadas, este, ¿qué más me decís? Están estudiantes que estén indocumentados y también a las personas que estén yendo en carreras que no son tradicionales a su género. Ok. Esa es otra de las oportunidades. Yo les pido que nos ayuden a compartir este video porque créanme que muchas personas necesitan saber a dónde dirigirse para lograr la educación de los hijos. Yo creo que una de las principales motivaciones que debemos de tener en este país es que nuestros hijos cada vez se preparen más. ¿Otra más de las que tenemos, Mimi? So, estas son las principales, en este folleto hay otras becas para los estudiantes que han atendido a Tulsa Tech. Tal vez han ganado una competencia, pero eso es de ese lado. Lo que quería también hablar es de FASFA. So, para llenar FASFA, muchas becas, no nomás con nosotros, pero si los estudiantes quieren ir a TCC, les requieren que llenen FASFA primero. Y hay mucha ayuda para llenar FASFA. FASFA es la aplicación gratuita para ayuda financiera, ¿verdad? Ok. So, es una aplicación que tienen que llenar, usualmente la tienen que hacer online, en sitio web, llenarla. Y lo que yo escucho mucho con los estudiantes es que mis papás no tienen seguro social. Yo soy nacida aquí o yo tengo mi residencia, pero mis papás no tienen número de seguro social. FASFA, porque para FASFA necesitas tener tus taxes. Tus taxes. So, no importa, lo pueden hacer con su número fiscal. Ni necesitan el número fiscal, nomás necesitan hacer los taxes. Y luego nosotros le podemos ayudar con la aplicación en sí. Pero no necesitan los padres tener seguro social para llenar FASFA. Los estudiantes sí, pero los padres no necesitan tener número de seguro social para completar la aplicación de FASFA. Luis Ramírez nos hace una pregunta. Es en todo el país. Ahorita nos estamos concentrando en información para Oklahoma, pero a personas que nos estén viendo de otra parte, quiero decirles que así como aquí en Tulsa hay organizaciones, en todo Estados Unidos debe haber organizaciones. Si usted nos manda a decir en qué estado está, con mucho gusto le podemos auxiliar. Qué bien que hay esa oportunidad de apoyo, que sigan estudiando estos jóvenes y que Dios los bendiga. Saludos, muchas gracias, Elvira. Continuamos, Mimi, tenemos más información. Entonces, llegando otra vez a lo de FASFA, como dije, se pueden aplicar los estudiantes. Los estudiantes sí tienen que tener número de seguro social, estudiantes que tienen residencia o son nacidos en los Estados Unidos. Los padres no necesitan tener seguro social. Nomás que tengan sus comprobantes de impuestos. Correcto. Y los estudiantes tienen que haberse graduado de una escuela de Oklahoma. Ok, bueno, eso está muy, muy interesante. ¿Qué más tenemos? Esto es FASFA y las becas que tenemos en Tulsa Tech, también hablando para los más chicos. Está la promesa de Oklahoma, que es literalmente una promesa de Oklahoma que cuando los estudiantes se gradúen de la preparatoria y tengan los requisitos que ellos piden, ellos les van a pagar dos años de la escuela o son como tres años de la universidad. Puedo ser equivocado en eso, pero es una gran oportunidad para los estudiantes que son residentes, otra vez estudiantes que son nacidos o tienen ni siquiera una residencia, para aplicar para esta beca y lo pueden hacer en el octavo, noveno o en el décimo. Ocho, nueve y diez. La aplicación tiene que ser llenada antes de junio, del final del junio, de su décimo grado. Los estudiantes tienen del octavo, noveno y el décimo para terminar esta aplicación. También los padres tienen que hacer menos de cinco mil dólares al año. O sea, ese es otro de los requisitos que piden, que los padres tengan una necesidad financiera. Una necesidad financiera para poderles auxiliar, ok. Esto también está muy interesante. Aguas, pongan mucho cuidado, porque lo que pasa es que al no conocer el sistema, esperamos a que se gradúen de High School y pensamos que ahí está el momento en que debemos de hacer el proceso. Mire lo que acabo de aprender, desde ocho, nueve y diez, desde el octavo, usted ya tiene que ir haciendo sus aplicaciones para ir preparando el camino y el espacio para cuando los muchachos van a estudiar. Correcto. Esto está interesante, yo creo que aquí debemos hacer un paréntesis y tenemos que entender que desde que los jóvenes están en el año número ocho, nueve o diez, hay que estar moviéndonos para conseguir las recetas. Y todo empieza, muchos padres no empiezan, no empiezan, oh pues, tú el noveno no le fue tan bien, pero pues tal vez en el diez y el once se acomoda. Es muy importante que los muchachos empiecen y tengan el conocimiento que desde el noveno todo cuenta. Todo eso va a estar en los récords. Es muy importante que le pongan, le echen muchas ganas, muchas, muchas ganas, porque todo cuenta. O sea, definitivamente cuando se gradúen quieren tener buenas calificaciones, especialmente si quieren ir a una universidad o quieren seguir estudiando, pero todo cuenta desde el noveno. Ok, entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que portarnos bien. Nos preguntan a dónde hay que ir para poder hacer el trámite, ahorita les vamos a dar los datos. Alguien pregunta, en caso de que los estudiantes no tengan un seguro social, hay oportunidades, también las hay, o sea, sí hay oportunidades, el caso es no darnos por vencido. ¿Dónde, Julissa López, dónde tenemos que aplicar? So, pueden aplicar para FASFA, si los padres tienen seguro social, lo pueden hacer todo online y es FASFA.gov, F-A-F-S-A, punto G-O-V, de vaca, punto G-O-V, lo pueden hacer online o también me pueden hablar a mí, yo con gusto les puedo ayudar. Podemos, yo trabajo mucho con el programa de TRIO, de TCC, y su representante de ellos nos ayuda mucho a llenar las aplicaciones de FASFA, especialmente para los padres que no tienen el seguro social. Escribí esto con letras un poco más grande para los que nos están observando, aquí es un lugar donde ustedes pueden aplicar para esto, espero que logre captarse, aquí lo puse, ahí está. Y también, si prefieren tener una cita, con gusto nos podemos sentar a ver cuál es el plan de estudio del estudiante y podemos ayudarle con la aplicación en nuestra oficina, con gusto. Ahí está. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Qué más tenemos? Eso es prácticamente todo lo que tengo, también hay otras becas como la beca de Mis Sueños, de TCC, sí, la fecha de plazo ya pasó en mayo 16, pero para los estudiantes que están en Buenos Aires ahorita y se van a graduar el próximo año, es muy importante empezar a averiguar con TCC cuándo tienen que aplicar y para cuándo tienen que tener esa aplicación con ellos para que puedan tener esa beca. Y esa beca les cubre dos años y son específicamente para los estudiantes que son documentados. Me queda claro que si lo que deseamos es estudiar, no hay barreras, lo podemos lograr. Mire, yo he escuchado lo siguiente y voy a ser clara en este sentido. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué estudio? ¿Para qué lo sigo intentando si no tengo un seguro social? Si no voy a poder trabajar en un futuro, en algunas de las carreras que yo he escuchado. Pero déjeme le digo, nunca sabemos en qué momento la situación va a cambiar y usted ya tiene los conocimientos. La educación no es algo que vas a echar tú en un saco roto, es algo que te va a servir. Por ejemplo, los dreamers, ¿cuándo pensaban que en un momento... Yo soy un ejemplo... Tú eres un ejemplo de dreamers. Yo tengo DACA y yo cuando empecé TCC en el 2012 pagaba con lo que podía, mi mamá me ayudaba. Yo nunca pensé que en ese momento todo iba a cambiar, iba a tener un seguro social, iba a poder mejorar mi situación económica. Nunca uno sabe. Y yo siempre le digo lo mismo a los estudiantes. Nunca sabes lo que el futuro te trae. Te tiene de parado. Es muy importante que se preparen ahorita, que estudien. Puede ser que no practiquen esa carrera en ese momento, pero puede ser que la puedan practicar más adelante. Mimi, nos piden un teléfono, un número de teléfono. Es 918. Déjamelo anoto. Y esa es mi línea directa. Si hablan, no siempre estoy en mi oficina, pero si me hablan, déjenme un mensaje, por favor. Yo tengo mucha gente que dice, no, te hablé, pero no me dejan un mensaje. O háblame de regreso, pero no me dejan el número. Por favor, déjenme su nombre, su número de teléfono, y déjenme, por favor, un mensaje. Es 918-828-5208. 918-828-5208. Esa es mi línea personal. Por favor, si no contesto, déjame un mensaje. Por eso no estoy en la oficina, estoy en una escuela, hablando con estudiantes de la preparatoria, o estoy afuera, pero por favor, déjenme un mensaje y yo les regreso la llamada. Entonces, el día de hoy estuvimos hablando de las oportunidades de Tulsa Tech y también de otras oportunidades que hay en el estado que se pueden utilizar. Yo les pido, yo conozco a Mimi, es una persona muy entregada con la comunidad, es de esa sangre nueva que viene arrastrando con muchas ganas. Yo los invito a que cualquier duda que tengan en relación a la escuela, ustedes le pregunten. Si no es en Tulsa Tech, va a ser en otro lado, pero ella les va a dar la información. Y nos conocemos, con diferentes, conozco a personas en TCC que los podemos, este, los podemos definitivamente ayudar con esas personas. Son personas comprometidas con el crecimiento de la comunidad hispana, personas que saben, saben y entienden perfectamente que entre más preparada esté la comunidad, nos va a ir mejor. Muchas gracias, muchas gracias, Mimi. Muchas gracias por tenerme. ¿Hoy a terminar? No, no, todavía estamos. Una cosita más, a los padres, también a los estudiantes, cuando empiecen un proceso, por favor, sigan intentándolo. No empiecen algo y luego lo dejen a medias. Es muy importante, tengo muchas personas que empiezan el proceso, empiezan su aplicación o están muy interesadas en algo y luego, por cualquier razón o por falta de interés, no siguen motivados en terminar eso. Eso es algo que me gustaría ver más de la comunidad, que cuando empiecen el proceso que lo puedan terminar. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Y no darnos por vencidos. Menores de 24 años tienen muchas oportunidades. Ya después estaremos hablando de personas que tengan más de 24 años y que también quieran tener algún tipo de educación. Créame que vamos a estar aquí informándole. Muchas gracias a mi compañero Nelson Moguel, su amiga y servidora Samira Izaguirre. Buenas tardes.